A lo largo de mi experiencia de 12 años como profesor de inglés, me he dado cuenta de muchísimas fallas y de muchísimos aciertos al momento de transmitir mis conocimientos. Y una de las cosas que sé y estoy convencido de que dan resultados es la elaboración de un speech o de un discurso a través de la redacción. Aquí tenemos un pequeño discurso, es de agradecimiento de mí hacia ustedes, pero que esto, cuando nosotros practicamos redacción, nosotros estamos practicando lo que vamos a decir. Porque hay muchísima gente que dice, profe, es que yo sé las palabras, sé todo, pero a la hora de hablar, me bloqueo. A la hora de hablar, de decir lo que tengo que decir, es donde me trabo y ya no sé qué hacer. Se me van las palabras. Esto es lo que antecede a tener un buen speech. Vamos a comenzar. Me siento muy contento de poder ayudar a muchas personas. Vamos a agarrar todo eso. Me siento muy contento. Vamos a decir, I feel muy contento. Very happy. Quiero que tú vayas, no como espectador, no que estés solamente siendo testigo de cómo traduzco, sino quiero que tú también vayas traduciendo, porque este es un ejercicio de metacognición. Es un ejercicio que te va a ayudar a ti a evaluar cómo va tu redacción, cómo va tu speaking, porque al final de cuentas todo esto es speaking, es un speech. Ayúdame a traducir desde donde estás. I feel very happy de poder ayudar. Aquí vamos a decir de poder o de ser capaz de ayudar. Esto es to be able to. A muchas personas a aprender inglés. To help too many people. Aquí la A no se usa, porque cuando usamos el verbo ayudar, simplemente decimos to help many people. A aprender. To learn. Aquí tenemos un infinitivo. ¿Por qué pongo inglés con mayúscula? Porque es un proper noun. Ya les había dicho en el video anterior que los proper nouns van con mayúscula. Capital letter. Es para mí un honor recibir tantas muestras de cariño y amor. Es para mí un amor. Un amor. Un honor. ¿Cómo digo es para mí un honor? Eres. Este es eres. Porque voy a hablar de una cosa, de algo. Entonces debo de escribir it. Eres. No nada más es. No. Eres. Es para mí un honor. Podría decir It is for me an honor. Pero está como muy rebuscado. Como así como que... No. En inglés lo más natural es decir It is an honor for me. It is an honor for me. Recibir. Otro infinitivo. To receive. Aquí hay una E. To receive. Tantas muestras de cariño y amor. For many. Recuerda que tantas es como muchas. Many signs. Of affection. And love. It is an honor for me to receive. Many signs of affection and love. That. Que siento. That I feel. Que estoy haciendo algo bueno para el mundo. That I feel. That I am doing. Aquí el haciendo no es making. Sino doing. Porque making tiene que ver algo con fabricar. Yo no estoy fabricando. Yo estoy haciendo algo. Algo de acción. ¿Sí? That I'm doing something. Good. Para el mundo. For the world. To the world. No. To the world. Es como que. Como que le voy a dar. Le voy a lanzar algo al mundo. O como que le voy a vaciar algo al mundo. No. O sea. Para el mundo. O sea. Como por el bien del mundo. For the world. Desde el fondo de mi corazón. Desde. Que no es of. Sino from. From. From the bottom of my heart. Ponemos la coma. A todos ustedes. To all of you. Les digo. I say. Thank you. Y ya está. Vamos a leerlo. I feel very happy to be able to help many people to learn English. It is an honor for me to receive many signs of affection and love. That I feel that I'm doing something good for the world. From the bottom of my heart. To all of you. I say. Thank you. Bien. Esto es algo muy sencillo. Pero que requiere cierta experiencia. Requiere cierta práctica. Ustedes pueden comenzar. Desde lo más sencillo. O de acuerdo a su nivel. Si es más intermedio. Pueden incluso buscar palabras que no entiendan. Que no entiendan cómo usarlas. E irlas metiendo. Irlas incorporando a su speech. Porque al final de cuentas. Todo esto es un cúmulo. Que se les va a ir almacenando en su cabecita. Y ustedes cuando menos se acuerden. Van a usarlo. Y van a decir. Profe ya no me tardo tanto para. Ya no me trabo. Ya no me bloqueo tanto para hablar. Bien. Vamos a pronunciar un poquito para que. Quiero que por favor ustedes me sigan. I feel very happy. I feel very happy. To be able to help many people. To be able to help many people. To learn English. To learn English. To be able to help many people. It is an honor for me. It is an honor for me. It is an honor for me. To receive many signs of affection. To receive many signs of affection. And love. That I feel that I'm doing something good. That I feel that I'm doing something good. For the world For the world From the bottom of my heart To all of you I say thank you Bien, amigos, nos vemos en el próximo video Por favor, compártelo Nos vemos en el curso de inglés extremo Esto es un paréntesis, nada más para el curso de inglés extremo Ese va a seguir con sus videos De acuerdo al orden que hemos venido siguiendo Nos vemos, hasta la próxima Adiós Adiós